Tapir, del tupí tapir. Mamífero de Asia y América del Sur, del orden de los perisoláctilos, del tamaño de un jabalí con cuatro dedos en las partes anteriores y tres en las posteriores, y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba. Su carne es comestible. Y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba. Y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba. Y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba. Y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba. Y la nariz prolongada en forma de pequeña tromba.